Haber terminado cuarto en el Lofer Rigno Legacy fue un brinco enorme en su carrera para el culturista leonés IFBB Pro Manuel El Charro Lomelí, quien con dichos resultados saltó varios lugares en la calificación al Mr. Olimpia 2016 por puntos. Por tal motivo, este grandote está más motivado que nunca para en el 2016. Competir en mínimo tres eventos ya con sus fallas detectadas y mejoradas en la tarima. Y al final me dice mi coach que habló con los jueces, estaba en segundo lugar, pero me cansé al posar, me cansé al posar y soltaba un poco el estómago y eso me bajó puntos. Y pues bueno, me castigaron dos puntos y al cuarto, pero bueno, estábamos en segundo lugar. Pero bueno, contento porque me doy cuenta que estoy ahí metido en la pelea. Pero ¿cuál fue la clave para en esta ocasión tumbar a varios gigantes de la tarima? ¿Qué hizo diferente el Mr. México Absoluto 2008 en sus días previos al Ferrigno? Entonces me enfoqué bastante a lo que él me dijera, no comía nada que él no me dijera. O sea, fueron semanas de puro pescado y vegetales, pocos carbohidratos, semanas de puro pollo. Y entonces fue bastante dura, mucho cardio, pero siempre hice lo que él me indicó. Y obviamente pues él está contento conmigo también. Lo que es cierto es que el Charro volvió a asombrar con la calidad y tamaño de sus piernas, las cuales son consideradas entre las mejores 100 del mundo. Y es que sabe que es su carta de presentación ante los gringos y europeos. Mi pierna siempre ha sido muy fuerte, el estriado de mis piernas, muy pocos atletas lo tienen. Tienen separación muscular, pero las plumas, le decimos nosotros, el plumaje, pocos atletas lo tienen, seguramente es algo genético. Y pues bueno, es algo ya, es una bendición de Dios, ¿no? Pero obviamente me gusta mucho entrenar pierna, entreno bastante fuerte la pierna. Es mi entrenamiento favorito, mi parte muscular favorita de entrenar, sobre todo la sentadilla pesada, ejercicios pesados para pierna. Y pues bueno, eso me ha dado aumentar la calidad de mis piernas y el tamaño. Será a mediados del 2016 cuando este guerrero vikingo vuelva a competir. Algo que no hacía desde hace muchos años, pues sus preparaciones se enfocaban en los cierres de las últimas cinco primaveras. Imágenes de Edgar Hernández, Omar Oseguera, Bajío Deportes.